Tendré un santo, unido a ser un santo No conocí más con canto Ahora me estás buscando Porque quieres mantener mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo digas que te eras por Google Que no te podías enamorar Y ahora me quieres Sabes que como soy Tú sabes lo que doy No te hago a tuer igual No te hago el santo Y me reo del fondo Y ahora me quieres con canto Sabes que como soy Tú sabes lo que doy No te hago a tuer igual No te hago el santo Y me reo del fondo No me digas que me quieras No me digas que me amas Estos cantos de prego Mucho menos en tu cama Seguimos fuerte en la bella Ey, ey, la noche es que va Solo enamoré y llena pa' fuerte No te hago los ojos, no la nevera Lo tengo frío Tú sigue en la duda, yo lo guío Bueno, en la noche es un placer Pero no me voy a convencer Yo no vivo en labia No Tú sabías Ya que había, baby No me digas que te enamoraste de prego Yo no vivo en labia No Tú sabías Ya que había, baby No me digas que te enamoraste de prego Y ahora me quieres De la noche es un placer de prego De la noche es un placer de prego No te hagas tuer igual No te hago el santo y me veo Y ahora me quieres confiar Sabes la que tu soy Sabes la que no estoy No te hago el santo y me dejo de cantar Mucho padre, mucho